¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya me conoces, soy tu pandita pinceladas ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué te has ganado en este evento? Mira la cantidad de fichas que tengo, déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo abriendo las fichas aquí en vivo Yo ya abrí fichas en mi cuenta y no me gustó, pero bueno, de verdad que pues quizás nos vayamos a divertir un poco O un directo revisando hangares, fíjense, hoy les traigo algo que no utilizo Pero me han estado preguntando si vale la pena seguir gastando recursos en esto Los coloco en contexto, ¿sí? Va a ser nerfeado, le van a quitar 10% algo así de durabilidad Y aparte de todo, la nueva nave espacial, la Orion, está haciendo mucho daño, muchísimo daño Ya la gente pay to win o la gente que gasta dinero o como quien sea los competitivos en Liga Campeón Ya no lo están usando casi uno nada más y están usando los Kepris Así que yo me di a la tarea de traer una opción, lo convertí en un super tanque, en un monstruo literal Y fíjate que estos consejos te sirven para cualquier tipo de tanque Porque sería la misma lógica, ¿sí? Ok, fíjense, el piloto utiliza Rafael Petit simplemente para que las lanzallamas funcionen mejor Las lanzallamas no van a ser balanceadas, así que súper bien Pero estas habilidades, tómalas en cuenta, son la clave del éxito Le vamos a quitar velocidad, fíjate, el piloto cauteloso le quita velocidad Pero le da más durabilidad, fíjate, tipo duro le quita daño Pero le da más durabilidad, experto en blindaje, más durabilidad Y estas dos que se llaman esquivador y experto en módulos son sumamente importantes Mecánico y la última si las puedes cambiar a tu gusto Lo otro que es súper necesario es colocarle dos Heavy Armor Kit Dos Heavy Armor Kit Porque la idea es llevarlo al máximo de vida posible, ¿sí? Ok, fíjate el detalle que tiene 366K de durabilidad Ahora, ¿por qué tanta vida, pinceladas? Bueno, mucha gente tiene opiniones de cómo funciona este módulo Yo lo he estado probando porque en mi firmware tengo uno de estos Tengo un nuclear amplifier y he estado cambiando al otro módulo No me ha gustado el desempeño de mi firmware Así que yo dije, esto no está funcionando como debería ser O no lo estoy usando bien Y de esta forma te vas a quedar complacido Déjame en los comentarios si te va a gustar esto que te voy a mostrar Ok, la idea es tener toda esa cantidad de vida Así que sí, la podemos tener también en un Ferry Ojo, en un Ferry también Tiene 673K de vida Casi que el doble gente Reparación avanzada te permite tanquear Entre más vida tengas mayor es el tanqueo Así que alerta, alerta Esta opción es sumamente costosa de mantener Ese es el lado negativo Y es lo que les quiero decir al principio ¿Por qué es negativo? Fíjate en el uso de las pilas de energía Demasiadas pilas se gastan en un solo tanque Yo les aconsejaría que solamente tengan un Revenant así O un solo tanque así Porque en verdad que es demasiado costoso Gasté muchísimas pilas de energía gente Por acá En estos gameplays me gasté muchísimas pilas de energía Fíjate aquí un dato Y voy a hacer una pausa aparte del juego No sé si a ustedes les está pasando Aquí me está atacando todo el mundo Pero cuando comienzan a lanzarme las naves espaciales Mi celular literal siento que explota Se calienta y se comienza a trabar Y yo digo joder Aquí fíjate Loco Tantos efectos En un mismo instante Que el celular como que no puede reproducir Procesar toda esa información Y literal casi que me explota el teléfono Esta batalla se las quiero mostrar Porque me pasó muchas muchas veces Yo no sé Qué opinan ustedes Si en verdad el juego necesita tantos efectos Porque es que en Liga Experto Casi no se ven tantos efectos Pero en Liga Campeón Escudos Naves espaciales Armas Etcétera Se vuelve muy pero muy difícil De utilizar Ok Disculpen el Mega Lack allí Que me da por el bendito Revenant Pero miren todos los enemigos que me atacan ¿Es o no es un super tanque? Déjame en los comentarios Si piensan A mí me gusta Revenant Lo voy a seguir usando No Revenant es una vaina loca No me gusta Es super chetado Bueno yo realmente no lo uso Para ser sincero No lo uso Porque me da lag Yo siento que me da lag Cada vez que lo estoy utilizando Pero Acá se los traigo Porque sé que muchísima gente Si lo usa Muchísima gente Si Lo tiene Y ha gastado recursos Si Ok El Drone Bueno El Drone tiene que ser de defensa Ojo con eso No puede ser ningún otro No hay que ponerse a inventar mucho Tiene que tener Defensa Si Microchips de defensa Y un Drone como Nebula Sería la mejor opción O este que voy a sacar Que se llama Persephone También funciona muy bien Pero Nebula sigue siendo La mejor Mejor opción Ojo Nebula La mejor opción Cuesta 6.000 de Agu En la tienda Así que bueno Sería un gasto Bastante Bastante alto Pero conveniente Si vas a tener Un super tanque Si Ok Que otras armas Las tóxicas En verdad Si van a ser balanceadas Así que no las probé Con tóxicas Pero lo único Que hice Fue cambiar La Ember Le coloqué Una puncher Y sería la otra opción Que yo les recomiende Si El piloto Ya les dije Que gafar El petit Porque bueno Lo tengo Y lo quise probar Pero el piloto Que ya tiene Revenant Que es la mujer También funciona Bastante Bastante Bien Déjame los comentarios Que te parece Ojo Yo no juego así Y fíjate El nivel Del lag Es que Aquí casi que Explota El teléfono Casi que explota Gente Porque es que Me lanzaban Demasiadas naves Espaciales Pero ¿Por qué Tantas naves Espaciales Deberían de bajarle Un poquito A las naves Fíjate Ahí casi que explota El teléfono Otra vez No deberían De cargarse Tan rápido Y la Orion Se está cargando Extremadamente rápido Luego les daré Mi feedback A los de Pixonic Porque me parece Una vaina loca Me imagino En Liga Experto Y en Liga Diamante Y Dios mío Bueno Eso es otro tema Pero ¿Qué les parece Este Revenant Full Tanque Full Tanque Lo otro negativo Es la velocidad Ustedes van a decir Pero un robot Tan lento No es competitivo Revenant Tiene la habilidad Que se teletransporta Así que si le quitas Velocidad Va a seguir siendo Muy útil Porque esa habilidad Te ayuda Muchísimo Gente Recuerden Revenant Super Tanque Es súper Costoso De mantener Por el alto Consumo De pilas De energía Eso es Lo peor De esta combinación Pero sí que sí Es súper Recontra Química Letal Bueno Me dio Lag De verdad Que intenté Hacer lo mejor Posible Los que me conocen Saben que no uso Revenant Porque me da lag Mi celular Explota Cada vez que me Teletransporto Tantas veces Y bueno Súmale Las naves espaciales Los escudos Toda esa paja El celular De verdad Que pues Hace su mayor esfuerzo Si Un día de esto Que me compre Un iPhone Será Pues No tendré Tanto lag Como lo tengo Hoy en día Bueno gente Me voy despidiendo No se les olvide Que hay un sorteo Activo Los enlaces Van a estar En el comentario Fijado El sorteo Activo Es el sorteo De Saori Gaming Nuevecito Para que vayan Y participen Y tengan chance De ganar Un arma Totalmente De gratis Si De verdad Que este Revenant Me dejó Muy Pero muy Sorprendido Porque aguanta Muy bien Si Aguanta muy bien Más De lo que aguanta Un Revenant Normal Si que si Y hace un daño Muy pero muy decente Si le colocas Lanza llamas Con Rafael Petit Si Cualquier tipo de duda No se te olvide Que me puedes responder En el comentario Fijado Que YouTube Me avisa Por allí Me avisa Gente Y estamos Por allí Pendientes De un tutorial De como usar Al Orochi Inerfeado Porque Es otro robot Que veo Que muchísima gente Lo tiene Y Tengo como el hype De ver Como va a quedar Después del balance Ya tengo una idea De que voy a utilizarlo En algún video Con el piloto Que le da Tres habilidades Porque sería Lo más conveniente Si Sería como Lo que le pasó A Ravana En su momento Y Podemos seguir Utilizándolo Lo más seguro Es que si Voy a adelantar El gameplay Porque Ahí se me queda Pegado Si Ah Y quiero que vean Un nivel Un enemigo Si Alguien que está Bien nivelado Si Bueno gente Me despido Que la sigas pasando Muy bien Se les quiere Bye bye Bye